Maestro, hoy vimos un combate bastante apretado con uno de tus alumnos. ¿Cómo se siente el sensei después de haber logrado un resultado de uno de tus alumnos aquí en el arriba del cuadrilátero? Es el fruto de todo el trabajo, tanto de ellos como de uno guiarlos, principalmente es guiarlos a los muchachos y es lo primordial, es su hijo del campeón. ¿Cómo se siente el hijo del campeón hoy? Muy bien. ¿Cómo se siente después de que viste a tu padre que se congratuló con este cinturón? Me sentí muy orgulloso de él. Eso, ¿vas a seguir los mismos pasos? Sí. Eso, tú también vas a ser campeón. Magnífico. Un saludo a todas las niñez, al sensei, seguramente aquí está tu mamá, ¿verdad? ¿Cómo se siente la señora el día de hoy? Yo estoy muy orgullosa de tener un marido peleador. Peleador. Y que le siga echando ganas. Eso. Los tres estamos aquí. Los tres están unidos en el equipo, el sensei y todo lo demás. Fíjense qué extraordinario esto, estar uniendo fuerzas, el campeón, la señora, su esposa, su hijo, el sensei, todos unidos para lograr el objetivo. Un campeonato y muchos más. Muchos más y espero más seguir más. Eso, pero ¿lo está disfrutando también usted? Demasiado. Muy bien mi hermano, hasta buena hora, que haya más triunfos. Muchas gracias. 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 Gracias.